El machismo es una palabra un poco tricky. Ha sido un desafío que hemos tenido que ayudar a romper. Veo que ha estado ahí toda mi vida. Yo tuve que engañar, tuve que mentir para poder jugar al fútbol. Son pensamientos y creencias que tenemos que cambiar. La Real Academia de la Lengua Española define al machismo como la actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. No respete edad, religión, extracto social y mucho menos al deporte. Y el fútbol tampoco escapa a este fenómeno, el cual ha obstaculizado y alentado el crecimiento del balompié femenil en México y en otras regiones del mundo. Esto va cambiando, pero todavía hay que romper ese reto que es que quizás el fútbol no es la primera opción para que una niña juegue. Hay algunas regiones que todavía no se ve el fútbol como algo natural que juegan las niñas. El machismo es una palabra un poco tricky porque yo al principio no pensé que existía y ahora veo que ha estado ahí toda mi vida. En México se ha visto un poco de problema el que una mujer juegue fútbol. Todas las que estamos aquí, quizás las de México, nos topamos con mucho obstáculo de que no creían en nosotras o de menospreciar por ser mujer y por jugar un deporte que era considerado de hombres. Yo creo que todas pasamos por ese tipo de bachecito, de obstáculo. Nunca por parte de mi familia hubo discriminación, de que tú eres mujer, tú no haces esto. No, ayer siempre nos trataron igual. Pero bueno, Fuente no lo ve así. Inclusive en la escuela luego sí maestros que te decían para qué juegas, si no es para mujeres, estás perdiendo tu tiempo, dedícate a otra cosa y bueno, todos esos comentarios que en su momento luego sí te hacen dudar. La máxima goleadora de la selección mexicana, Maribel Domínguez, no escapó a este tipo de situaciones. Sin embargo, y como muchas otras, sus ganas de jugar fueron más y más grandes que las barreras que tuvo desde su niñez para demostrar sus habilidades con el esférico. Las que sí llegan aún tienen problemas, aún tienen barreras, tienen que venir escondidas, que su papá no se entere. Y una de esas personas fue la máxima goleadora, es la máxima goleadora de México, es Maribel Domínguez. Yo tuve que engañar, tuve que mentir para poder jugar al fútbol al principio de mi carrera. Hacerme pasar por niños, eso ya de principio. Uno cuando está niño, pues de momento no lo entiende, no lo ve. Bueno, lo único que quieres es jugar y divertirte, ¿no? Como cualquier otro chico. Que de alguna u otra manera los mismos niños no te rechacen en decir, ay, tú quítate, ¿no? O cualquier cosa, tú ve que trae tu muñeca o esto. Hasta a mí me tocó, yo fui agredida por hombres que están fuera del campo, vete a lavar los trastes, ve y has tu quehacer, tú estás para la cocina, ¿no? Te daba coraje y a veces hasta te desean sentir mal, ¿no? Obviamente que si te encuentras con alguno que otro, eso nunca se va a terminar. Eso es lo que tenemos que tratar, de seguir trabajando en eso, ¿no? O sea, de que vaya cambiando más y más y más. Desde que yo empecé a jugar al fútbol hasta ahorita ha habido un cambio rotundo y yo creo que a futuro esto se va a terminar, eso del machismo. Si bien los avances han sido notorios, por ejemplo el tener un uniforme exclusivo para mujeres, el cual utilizará el tri en la próxima Copa del Mundo Canadá 2015, aún falta más involucramiento de las mujeres en el fútbol, pero no solo en la cancha, sino también en puestos directivos y dentro de los cuerpos técnicos, para lo cual muchas de ellas se preparan profesionalmente después de colgar los botines. Sí creo que hay todavía un poco de machismo. Analizas el cuerpo técnico y hay solo hombres. Hay dos mujeres, una exjugadora que es Mónica Vergara y la doctora. Me parece que tendría que involucrarse a más mujeres dentro de estos proyectos. Mientras más mujeres hay en el fútbol o en el deporte, más natural se va a ver. Es por eso que nosotros queremos ver mujeres en todas las áreas, ya sea directivas, presidentas, entrenadoras. Justamente ese es el mensaje, que haya más mujeres involucradas en todos los puestos y en todas las estructuras que rigen el fútbol femenil en México. Si nosotros queremos que nuestro deporte crezca, tenemos también que tener a las mujeres y las niñas participando activamente y naturalmente como los hombres y las mujeres. Cuando nosotros logremos eso a nivel mundial, nuestro deporte va a ser muchísimo mejor.